Un gran personaje que todos ustedes ya conocen, ya sea una leyenda, lo ubican por todo Guadalajara, él es Andoka, ¿cómo estás? Bien, 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 pues aquí con ustedes, disfrutando de este momento y la oportunidad que nos da todavía de estar en contacto con la gente, por este medio, y pues aquí estamos a la orden, para que se ofreste, para toda la afición logística, y ahí estamos todavía activos, haciendo algo de ejercicio, pero no nos retiramos de este bello deporte tan bonito que es para nosotros la lucha libre, caray, pues si me dan la oportunidad de subir a luchar, ahí estaré puesto, o aunque sea refrigerador, pero estamos rehabilitándonos, echándole muchas ganas para de perdida, por lo menos ya este, dedicándonos a los entrenamientos de lucha libre, preparar nuevos talentos que tuvimos, qué bueno que ella está abriendo las puertas en todas las arenas, y apoyando a los nuevos talentos para que le echen guerra. Bueno, ahorita este, ya en la semana que entra les daré información, aquí por los medios de con ustedes, los horarios y en qué parte voy a dar las clases de lucha libre, a jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, para que estén en pendientes, ahorita en la semana que entra ya les confirmamos 100%, dónde van a ser las clases y los horarios. Como no, en el fax estoy como Wichord Sandov Kancas, o al teléfono 3, 3, 14, 28, 0, 6, 45, y sin un número de salud para que me hablen y cualquier información estamos aquí para servirles. Todos los medios y un saludo especial para la familia de Michoacán, a todos los goles melegoza y a los ahijados por allá, y a toda la visión de la lucha libre que estén en pendientes, porque en este programa que están viendo ustedes, se da todas las noticias de la lucha libre a nivel nacional e internacional. Así es que, echenle ganas, hagan deporte y estudien, y digan sí a la lucha libre. Límite de lucha es lo mejor que hay. Límite de lucha, no paramos.